L-U-L-I, Luli Pampín Uno, dos y tres, lo enfrentaré Cuatro, cinco, seis, cobarde no seré Siete, ocho, nueve, que a Halloween me lleven ¡Bum, bum, bum, bum! Pimpín no me asustará ¡Bum, bum, bum! Voy a disfrutar Ricos, dulces de Halloween, ricos, dulces de Halloween Pipi, calabaza, viene el Halloween Asustará a los niños que se encuentren por ahí Si le tienes miedo, fuerte se hará Si tú eres valiente, él desaparecerá Uno, dos y tres, lo enfrentaré Cuatro, cinco, seis, cobarde no seré Siete, ocho, nueve, que a Halloween me lleven ¡Bum, bum, bum, bum! Pimpín no me asustará ¡Bum, bum, bum! Voy a disfrutar Ricos, dulces de Halloween, ricos, dulces de Halloween Pipi, calabaza, viene el Halloween Asustará a los niños que se encuentren por ahí Si le tienes miedo, fuerte se hará Si tú eres valiente, él desaparecerá Uno, dos y tres, lo enfrentaré Cuatro, cinco, seis, cobarde no seré Siete, ocho, nueve, que a Halloween me lleven ¡Bum, bum, bum, bum! Pimpín no me asustará ¡Bum, bum, bum, bum! Voy a disfrutar Ricos, dulces de Halloween, ricos, dulces de Halloween Si te gustó este video, dale al like Si querés ver más, suscríbete a mi canal No te olvides de activar la campanita Podés escuchar o descargar mi nuevo CD en todas las plataformas digitales Pásate por la web lulipampín.com Y mis redes sociales, donde encontrarás sorpresas inéditas Ricos, dulces de Halloween, ricos, dulces de Halloween, ricos, dulces de Halloween ¡Bum, bum, 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 bum! Gracias.